Saludos camaradas, el día de hoy les voy a presentar el Volkswagen Caribe que acabamos de adquirir Es esta belleza de aquí, vean nada más que chulada de camioneta, de camioneta de carro La verdad es que estaba yo en busca de algo así desde hace tiempo Pero bueno, no la había conseguido, hasta ahora que cayó la oportunidad la pudimos adquirir Se los voy a ir mostrando poco a poco, le vamos a hacer algunas cositas, algunos detallitos Y bueno, antes de comenzar el video les quiero decir algo Por tan solo 50 pesos puede ser tuyo y te lo puedes llevar hasta la puerta de tu casa Vean nada más que bonitos rines, que bonitas llantas, todo está enterito del carro Recuerda en la descripción de este video te voy a dejar el link para que adquieras los boletos El día de hoy tenemos una promoción exclusiva para todos ustedes Ahora vayan a comprarlo, en la descripción les dejo el link para que los adquieran Vean nada más que bonito frente, no la quise sacar ahorita porque todavía no la tengo lista Todavía no está completa para que la puedan ver ya terminada Vamos a abrirla nada más, vean los interiores que chulos En color beige, en vinipiel, vean que bonito su tablero Y las puertas, toda tapizada, alfombra, cielo, puertas, lo que son los asientos Vean de la parte de atrás, y bueno les quería comentar que se le va a hacer El día de hoy le puse la tapita que es de acá atrás, esa de ahí La de acá, acá está, nada más que yo creo que cuando la tapizaron no les quedó muy bien al ras Y le vamos a modificar un poquito para que pueda atorar, para que pueda quedar bien Vean la de allá, el volante se le cambió, se le cambió lo que les digo, los asientos Se le tapizó, y bueno les quiero platicar un poquito del audio Bueno el día de hoy lamentablemente ya no pude trabajarla Porque pues ya se va a hacer noche en un ratito Pero le vamos a dar una buena encerada, le vamos a lavar el motor Le vamos a hacer varias cosas, le vamos a pintar la parte de enfrente, algunas cositas Y bueno amigos les quiero platicar un poquito acerca del audio de la Caribe Estuvo un poco chistoso porque no llegamos al precio Y pues le tuvieron que quitar el audio, nosotros se lo vamos a meter poco a poquito Le vamos a meter un estéreo coqueto, le vamos a meter algunos accesorios Le vamos a meter buffer, le vamos a meter unos cajoncitos bonitos Unas bocinas bonitas que van en la parte de atrás Y bueno, ahora si, vean que belleza de la parte de atrás trae el intercalavera Vean que bonito, nada roto, todo cromado El día de hoy la pensábamos trabajar, pero bueno ya se va a hacer de noche Así es que no vamos a poder trabajar el día de hoy Hasta el día de mañana ya vamos a empezar a chambear Vean que bonitos rines, chulada chulada de rines Las llantas están semi nuevas Trae, como se llaman, amortiguadores achaparrados Chulada de rines, vean nada más que bonito El frente es el que me encantó Vean que bonito frente Del otro lado está igual de impecable, igual de bonita Chulada de rines Vamos a levantar esto Y vamos a abrirla de la parte de acá Vamos a mostrárselas Ok, ahí se puede ver que traía el audio Les digo, no la hemos trabajado La vamos a dejar muy muy bonita Le vamos a pintar algunas cosas de la parte de enfrente Creo que ya se las mencioné Y vean Lamentablemente no pudimos ponerle lo que es la tapa Porque les digo, yo creo que la hicieron un poquito más al ras Y no cierra Pega en la parte de acá Pero bueno, eso se modifica el día de mañana Y va a quedar lista Chulada chulada de caribe Les quería comentar que las cuatro puertas Abren y cierran Sin ningún problema Lo que son los espejos También funcionan los cuatro Su tablero, vean nada más que bonito Le funciona el de la gasolina, medidores y todo eso No le está jalando lo que es el velocímetro Y bueno, les digo Le quitaron el estéreo Pero le vamos a meter uno coquetón Vean que bonito cielo Ni siquiera está sucio Está recién tapizado Tiene algunos cuantos meses que se lo cambiaron Pero todo nuevo Y pues casi no lo ocupaban Les digo, vean la alfombra También está nueva La alfombra está nueva Todo está nuevo De los interiores Bueno, les quiero mostrar el alma de esta caribe Vean que limpiecita está No tira aceite de la tapa de punterías De la parte de abajo No están abiertas las puntas Se le va a dar una buena lavada Para que quede bien bien bonita Bueno, me comentaba la persona que me lo vendió Que así pidió el diseño De este color en los interiores Y los exteriores así Vean que chulada Vean de este lado la tapa Que bonita Que bonita caribita Vean de ladito Uh, la la Se ve chulada Vamos a abrirla Y van a ver que también está tapizada De la cajuela Ok, como pueden ver También le funciona esto Le funciona esto de aquí Vean que bonita Les digo Le quitaron las bocinas Pero estas las voy a comprar Vean Le hicieron como que su cajoncito Se ve bien bien chulo ¿No? Abrimos Obviamente ahí le vamos a poner Una alfombra Esa se la vamos a mandar a hacer especial Y le vamos a poner una llanta de refacción Ahí va a ir también su buffer Van a ir su fuente Aquí sus dos bocinitas Sus dos bocinas El lado de enfrente Para que suene machín Para que suene coqueta Su estéreo Estoy pensando todavía Si meterle de pantalla O le metemos uno normalito No sé ustedes Cómo ven No sé ustedes cómo vean Si le metemos Un estéreo normal O uno de pantalla Y por allá También asomándose El poderoso Chevy Que les recuerdo Que está en rifa Recuerden Si quieren adquirir un boleto 29 de marzo Es la rifa A las 5 de la tarde Se transmitirá totalmente En vivo En el canal de YouTube Ahora sí Para que la puedan ver Bien de frente Vean nada más Qué belleza Cromadita Todo Esa pieza se la voy a comprar Les digo Le voy a pintar Algunas cositas Algunos detalles en negro Por ejemplo La cajuela Que se los comenté De la parte de adentro Le vamos a comprar La alfombra Le vamos a dejar Bien 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 A todo dar Vamos a abrirla de acá De acá adentro nada Nada más es Pues limpiar mi tapeta Realmente Porque de ahí en fuera Vean los asientos No tienen absolutamente nada Y tal vez le pongamos aquí Algún logo Algún logo de ese lado Pero bien hecho Que sea Como se dice Cocido No sé cómo lo llamen ustedes Y bueno Aparte de eso Aquí el volante Se va a quedar original Es lo que les estaba yo comentando No sé si meterle El estéreo De un DIN O dos DIN Y lo podemos modificar Para que quede chingón Para que quede bien coqueto Y para que se vea Súper bien También le quería meter uno Que reproduzca videos Y todo eso Para meterla A concursar Incluso Espera Incluso ya tiene Algunos trofeos Esta Caribe Ganados De algunas competencias Que ha hecho Ya ha ganado Algunas cosas Bueno Conmigo Aún no Porque les digo La acabo de adquirir El día de ayer en la noche Y la voy a meter A concursar Si me la quiero llevar Algunos días Pero si estás interesado En adquirirla Si estás interesado En comprarme esta Caribe Mándame un mensaje A Whatsapp O a Instagram Como Autoscris Y te daré informes Costo Papeles Y todo acerca De esta belleza Que tal los rines Que tal los rines Chulada Sus calipers En color amarillo Se ven súper bien Vean de la parte de atrás Pues no No tiene nada Nada malo Su cajuela Abre y cierra Perfectamente bien Vean No sé ustedes Que les parezca A mi me encantó Vean Chaparrita Chaparrita Que bonitos Las llantas seminuevas Las cuatro parejitas Si así brilla Imagínensela Ya pulida Y encerada Como más va a brillar Le voy a sacar Muchísimo brillo Incluso los rines Van a brillar también más Porque le voy a meter A aventar un producto Que brillan mucho más Los rines Se va a ver muy muy bien Esto de aquí Se le mandó a cromar Vean la parrilla De enfrente Sin detalle Alguno Los faros Toda la luz Se le funcionan Los cuartitos De acá abajo No tira aceite Yo tenía estos de acá Estos en abatibles Pero pues los vendí A lo mejor Y les digo Si no se vende De la caribe Le voy a meter Algunos accesorios Como por ejemplo Los abatibles de ahí Los abatibles de acá Acá lleva una rejita Que se ve bien bien coqueta Esa también se la voy a meter Lo primero que le voy a quitar Son estas huellitas De perrito Esa se la voy a quitar Yo creo que el día de mañana Y bueno Pues no se que más Que más contarles Acerca de la caribe Vean su toldo Bien 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 Siento que fue un buen trabajo El que le hicieron A esta caribe El cofre Todo bien Y ahí está el poderoso Chevrolet Chevy también Quédese a ver a la rifa Nuevamente lo menciono No sé que les parezca Esta caribe No la quedamos La vendemos Ahí para los amantes De Volkswagen Puede ser tuya Mándame un mensaje Amigos si les está gustando La caribe Y eso que está sos Ya les digo La acabo de adquirir El día de ayer Imagínense como va a quedar Ya que la trabaje El día de mañana Le vamos a hacer Un buen de cosas De verdad Si ahorita está bonita Va a quedar Mucho Mucho mejor Esta chulada De caribe Volkswagen Caribe Hermosa Hermosa Muy pocas En estas condiciones La verdad es que son muy pocas Ustedes se acuerdan Que tenía yo una negra Y también Muy bien vendida La verdad es que la saqué Muy muy bien Incluso agarré un carro A cambio Y me resultó Buen negocio Vean como abren Sus cuatro puertas Y cierran Sin problema No está descuadrada Tiene una línea Muy muy bonita Vean Chulada Hasta la pintura Les digo Ya nada más Mañana que la enceremos Y que le metamos Una buena pulida Con la borla Con la máquina Va a quedar mucho Mucho mejor Vean como se refleja Todo De lo bonita que está Bueno amigos Me despido de todos ustedes Espero tengan un excelente Tarde, día, noche Depende de que la me estén viendo Recuerda que el Chevrolet Chevy Está en rifa Y puede ser tuyo Tenemos promoción El día de hoy Y también recuerda Que si quieres adquirir La Volkswagen Caribe Puede ser tuya Mándame un mensaje A Instagram Antes de que te la ganen Podemos hacer algún negocio Si tienes cambios Si tienes efectivo Podemos hacer La transacción Vean nada más Que chulada de Caribe Te puedes llevar Vámonos Vámonos